¡Soy por los cremas! El técnico Willy Coito Olivera con Pérez en la portería, Gallardo, Benítez y Morales, línea de tres en el fondo, Del Águila, Miranda, Contreras, los jugadores del medio campo más adelantados y jugadores importantes que ya aparecieron de nuevo con gol. Medford y Acherajú, Mario Camposeco lo hizo con José Mendoza en la portería, López y Fuentes, Taylor y García, línea de cuatro en la defensa, Jucup, Arriola, Baena, Estacuiro del medio campo, Brunet y Barros, los dos jugadores en punta en el sistema que utilizó el técnico 1-4-4-2. Para esa visita de Xelajú a la capital, al estadio Cementos Progreso. Vamos rápidamente al resumen del primer tiempo donde Comunicaciones hizo uno de los dos goles. El triunfo fue de 2-0 y estará Medford, técnico del equipo de los Superchivos. Chela regresará más o menos por estos rumbos porque enfrentará el fin de semana a la antigua GFC en otro de los partidos más interesantes de la jornada del fin de semana. Ya después de haber participado muchos de los jugadores de Comunicaciones en selección, hoy no estuvieron precisamente en el equipo del Profe Willy, tomando en cuenta que tenían muy poco tiempo de recuperación después del último juego ante Antigüí Barbuda. Sí, apenas algunos días. La buena noticia para Comunicaciones es que retornó el mollo, estuvo desde el inicio como titular y al final se hizo presente con una anotación que ya veremos en este partido. Acá lo que sucedía en la primera parte, Comunicaciones generaba algunas opciones. También lo hacía el equipo de Xelajú Mario Camposé. Pero qué manera de complicarse de parte de la defensa de Comunicaciones. Ahí Machaca no puede controlar la pelota y era de despejar y por poco y se da un autogol. Pero cómo se partió la defensa en el momento del pase Chivo. Esta es la de José Manuel Contreras, levanta centro, bien Mendoza en el fondo en la línea, reacciona de muy buena forma. Luego llegaba el fin, pero no contaba la jugada, ya no contaba. No es que no contara el gol, sino no contó la jugada, había fuera de juego. Sí, la jugada como tal, producto de un fuera de juego. Así lo sancionó el árbitro del partido. Y hasta ese momento se mantenía el resultado de cero a cero. Ahí los técnicos atentos a lo que sucedía con sus jugadores dentro de la cancha. Muy participativo el mollo, Pedro. Lo vi regresar bien. Y esas son buenas noticias para Comunicaciones y la selección nacional. Aquí viene otra vez José Manuel Contreras, un servicio a media altura. Sale bien el guardameta Chivo. Estas son las de José, por cierto, el levantar centro, hacerlo a media altura y compromete. Esta es una muy buena anotación de Emiliano. Primero porque recibe de espalda la portería. Luego hace un medio giro, logró colar la pelota. Por eso lo celebra de esa manera. A mí me parece un muy buen gol por lo complicado que era darse ahí un medio giro y rematar a la portería Chivo. Sí, cómo encuentra el espacio, porque le estaban marcando de cerca cuando él genera esta jugada que veremos aquí precisamente. Cuando él hace eso, encuentra el espacio, deja a Cifuentes en el camino, que era quien le estaba marcando, y remata hacia la portería. Nada que hacer para Mendoza el guardameta de Chelajú. En ese momento se ponía en ventaja el equipo de Comunicaciones. Hay una leve desviación. Hay un desvío. Sí, pero la concepción de la jugada es muy buena por ese medio giro, insisto. Porque él no tenía espacio. Claro. Él no tenía espacio, era lo único que le quedaba. Y un buen recurso de parte de Emiliano López. Luego esto, Comunicaciones... Esta es sensacional del portero de Chelajú. Sí, Comunicaciones tomaba confianza, generaba las jugadas más claras de gol. El guardameta estuvo muy atento aquí en el fondo. Esto pudo haber terminado incluso con más goles, pero Mendoza fue responsable de que no fuera de esa forma para el equipo de Chelajú. Así terminaba entonces la primera mitad. Ahí está la chula, que por cierto ya hablaremos con la chula. Ahí estaba en el gimnasio, que es de Comunicaciones, que está en el Estadio Cementos Progreso, viendo el partido, pero haciendo un poquito de ejercicio. Vamos a la etapa de complemento. Xela mostró en algunos momentos del encuentro, en algún pasaje de la segunda mitad, diría yo dos o tres jugadas interesantes a gol, pero todo fue por parte de Comunicaciones. Esta es buena del team, se lleva uno, se lleva dos, remata. Muy bien colocado el portero de Xela. Yo creo que se va adelantando el guardameta de Xela conforme ve la proyección del team para cerrarle el ángulo de remate y por eso creo que la hace muy bien. Otra más del campeón nacional, viene este remate, este sí, de larga distancia y desviado. Va de inmediato la protesta del guardameta del Chelajú. Aquí dejaron rematar con comodidad a Emiliano, buscando el pique, conociendo muy bien que es superficie artificial. Si la pelota pica, tomará más velocidad en el rebote. Y atención con esta, aquí viene Benítez, levanta el centro. Una muy buena oportunidad, el team no puede llegar a cerrar bien en el segundo poste. El marcador se mantiene uno por cero y como bien lo decía Walter, el juego daba para que Comunicaciones a lo mejor hubiera ganado al menos tres a cero. De las de Xela, bien allá el portero, ¿cuándo regresa JJ? JJ se dice podría estar para el clásico. Para el clásico, muy bien. Nuevamente Comunicaciones en ofensiva, aquí le entrega mal el team, de que daba el balón para la zurda, no pudo ni asistir ni rematar, la termina regalando. De nueva cuenta Comunicaciones, otra más y por este sector donde más problemas tuvo el equipo de Xela. El team la dejaba ahí, luego se daba el remate de Carlos Figueroa y el portero se colocaba muy bien para evitar lo que parecía el segundo tanto. Y aquí el centro de Figueroa, Emiliano, sirve para el mollo y el gol. Tres cosas importantes. Primero, el muy buen centro de Figueroa. Sí, justo. La asistencia de Emiliano, porque aquí colabora, algo que hacía muy seguido el Suchi, ganar como pivote. Y lo de José Manuel Contreras, porque entra con una tranquilidad en el corazón del área, que creo que los defensores de Xela ni siquiera se percataron que llegaba ahí el mollo. Mira con qué tranquilidad llega el mollo. Sí, el movimiento que se realiza. Tremendo error de Xela. Lo dejan libre al mollo. El mollo gana de cabeza donde no puede ganar nadie. Y ahí es de los dos centrales. Sí, y de nuevo el 12, defensor del equipo del Xela-Jugel, que se queda en la marca ahí, Cifuentes, es quien finalmente no logra contener ese cabezazo que tenía el mollo Contreras. Y muy bien lo del centro, Pedro, porque es prácticamente de espaldas cómo logra levantar ese centro Carlos Figueroa. Luego Xela tuvo algunas oportunidades, porque hay que decirlo, la actitud del cuadro altense siempre fue buscar el partido, a pesar de que estaba perdiendo. Este choque. Aquí está, que preocupaba mucho. Vemos que es un choque, me parece que no hay mala intención, es una disputa de balón. Lo que pasa es que es más difícil frenar en grama, creo yo, artificial. Sí. Porque llevan velocidad los dos. Lo bueno es que el jugador de Xela... Él encoge las piernas. Exactamente, él encoge las piernas, no las extiende para evitar el contacto mayor, que hubiera sido tal vez más lamentable para el portero de comunicaciones. Entonces, estas son las últimas ya de la etapa de complemento. Ya comunicaciones ganaba por marcador de 2 a 0. Buscaron por arriba, fíjate que comunicaciones por arriba deja cabecear mucho al rival. No es la primera vez que lo veo en el torneo apertura. Pero aquí creo que se marcó más esto. Al menos vi 4 o 5 que Xela gana con comodidad. Otra vez, José Manuel Contreras, una jugada trabajada en la semana. Y aquí se levanta otro centro, sale bien el portero. Logra despejar apenas, pero después deja la portería libre. Se reincorpora y esa es la última cuando Mendoza va a traer el balón. Al final, 2 a 0 victoria de comunicaciones, que le permite regresar de muy buena manera luego del descanso que tuvieron, es decir, entre comillas descanso, al menos en actividad de la liga, partidos como tal por el aporte a Selección Nacional. Sí, para comunicaciones es bueno porque sabemos del mal inicio que ha tenido el equipo Crema, mientras que para Xela, Juan Mario Camposeco, que se había mantenido ahí en los primeros puestos, pues es algo que creo que no tenía pronosticado el técnico. Él esperaba por lo menos sumar un punto en condición de visitante. Vamos a escuchar la reacción de los jugadores, de los protagonistas después del partido, en la victoria de comunicaciones sobre Xela. Contento, ¿no?, por la vuelta, un poco cansado, porque obviamente ya hace mucho que no tenía ritmo de juego, pero contento porque se logra la victoria, algo que se venía complicando el local, y ahora a pensar en lo que viene, ¿no? ¿Qué comunicaciones es diferente con José Manuel Contreras, es la pregunta? Ah, yo creo que ya hay que dejar de darle vuelta tanto a eso, ¿no? Yo soy uno más del equipo, trato de aportar mi granito de arena. Hoy tuve la suerte que las cosas salieron bien, pero el equipo igual ha ganado cuando yo estoy, cuando no estoy también han ganado y viceversa, ¿no? Han perdido, estando yo y no. Entonces no hay que seguir dándole vuelta a eso. Comunicaciones no dependen de un solo jugador, sino que somos un equipo y pues ahora hay que seguir trabajando porque hay que ir a sacar puntos afuera. Sí, esperemos que a poco vaya llegando la afición. La necesitamos, necesitamos el apoyo de ellos, así que bueno, esperemos que el próximo partido llegue. El equipo le falta un poquito de actitud, creo que sí. Si fuera a mostrar un poquito más de actitud, más de ganas, creo que el resultado hubiera sido otro. ¿Qué pasó ahí en esas jugadas de las anotaciones de concentración? Las concentraciones, la primera y la segunda ahí me roban a la frente. Puede ser que me falte un poquito más de acción, pero como tú dices, a uno le llegan, le llegan, y a veces uno se desespera también, uno quiere tapar todo, pero bueno, siempre hay momentos que se le van. Entonces creo que, pero ya pasó, creo que estamos en tercer lugar, vamos a cambiar el chip, porque el domingo hoy viene un rival fuerte en casa, hay que ganar el partido a comer lugar. Ahí están las palabras entonces de los protagonistas. Shela, perdón, recibe Antigua, el equipo Pansa Verde hacia el viaje al occidente del país. Dos partidos difíciles, porque digamos, ya perdieron aquí en la capital ante Comunicaciones, y ahora reciben a uno de los equipos que mejor ha hecho su trabajo en este torneo de apertura, incluso por momentos líder lo compartió con Suchi y demás. Además, veremos cómo le afectó de buena o mala manera Antigua, ya para ese juego, también el hecho de que aportaron jugadores a la selección y que por eso pidieron modificación a su calendario. Y es un duelo directo, porque al final, después de lo que sucedió en esta jornada, el equipo de Shela se queda tercero con 13 puntos, Antigua es cuarto con 12, pero el equipo antiguo solo tiene cinco partidos, así que duelo directo para mantenerse ahí en los primeros puestos, y lo de Comunicaciones es octavo, y Municipal con la derrota de ayer. Ya va saliendo. Sí, Municipal con la derrota de ayer es noveno, así que finalmente Comunicaciones, por primera vez en lo que va el torneo, supera a Municipal octavo y noveno, ¿quién iba a decir? Es probable que Comunicaciones el fin de semana por primera vez esté dentro de los seis primeros lugares en este torneo de apertura, dependiendo de lo que haga el fin de semana, en la jornada 8. Sí, porque quinto está el equipo de Cobán Imperial, que tiene 10 puntos, el equipo de Comunicaciones se quedó con 7, luego está sexto, sexto Guastatoya que tiene 8, y Malacateco séptimo que tiene 8, así que hay probabilidad de que Comunicaciones con una victoria y alguna combinación de resultados pueda meterse sexto. Y que mejore el goleo. Sí, eso es importante. Si mejora el goleo, es muy probable que pueda estar dentro de los seis. Comunicaciones.